Para ganar a la gente, tienes que dejar de pensar en vos mismo. Es uno de los grandes problemas que tratamos de ser interesantes sin dejar al otro que sea interesante. Y eso es lo que nos desconecta. Tenemos que tratar, es el contrario. Mi foco tiene que estar en el otro. Al estar focalizado en el otro, eso te va a ayudar. En el libro de cómo ganar influencia de Darwin y Carnegie, ¿no es cierto?, cómo ganar amigos, es una de las cosas donde él presenta y pone la historia de Andrew Carnegie, de acá de Pittsburgh, donde le explica que la hermana de Andrew Carnegie trataba de escribirle que los hijos le contesten. Entonces Andrew Carnegie agarró y dijo, bueno, déjame, yo me voy a encargar. Entonces agarró y escribió una carta y le dice, querido sobrino, bla, 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 bueno, acá te mando cinco dólares, espero que estés bien todo. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban estudiando en la Universidad de Yale, los dos sobrinos. La leen y dicen, ¿y dónde están los cinco dólares? ¿No? ¿Dónde están los cinco dólares? Entonces le escribieron, gracias tío, muchas gracias por tu carta, qué sé yo, ¿dónde está el dinero? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esto? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo tenemos que captar el interés? Déjame que te dé tres puntos que son claves en todo, pero siempre parece imposible que nosotros captemos el interés de la otra persona sin hablar de nosotros. Si está mal, tenemos que, para entender, para captar al otro, tenemos que dejar que el otro habla. Mientras más habla, más nos explica, más se siente entendido. Mientras más se siente entendido, más te va a satisfacer a vos. No te olvides, todos los martes hacemos el Masterclass acá en el Instituto de Negociación. Te invito, suscríbete a los Masterclass nuestros, son todos los martes, y bueno, te va a sorprender porque vamos a hablar de este libro. ¿Cuáles son los tres puntos claves que tenemos que aprender de este libro? El primero es no critiques. No critiques. ¿Por qué? Porque la crítica puede traer cosas contraproducentes y además que no ayuda al otro. No porque vos digas algo, el otro va a cambiar. El peor negocio que podemos estar es tratar de hacer cambiar a la gente de esa forma. La gente, si uno les festeja lo que hace bien, si uno valora y les da y los ayuda a ellos, eso es lo que más genera el contacto y la unión y eso hace que la persona vaya a ser y se deje influenciar por vos. Pero si estás criticando continuamente, la persona se va a cortar y no vas a poder llegar a eso. Por ahí se da la crítica constructiva, pero es cuando alguien realmente te la pide y estás en una interacción. Pero esa crítica no es una crítica, es una forma de ayudar a esa persona a que crezca. Pero esa crítica, que lo único que tratas de hacer es que estás enojado y ese enojo atacás, ¿no es cierto? Eso es totalmente improducente. Si quieres ganar amigos, si quieres influenciar a mejor gente. El segundo punto es la apreciación. No te olvides la apreciación. Pensá en lo que es positivo de la otra persona. ¿Cómo puedes ser importante? ¿Cómo esa persona es importante a vos? Ayudar a creer. Y siempre en esto no mentir, pero dar una apreciación, un gracias, un perdón. Dar ese conocimiento que la otra persona se da cuenta de que vos estás para ellos y vos estás ayudándolo. Te va a ayudar muchísimo y va a dejar que la persona entienda y te comprenda en lo que vos querés. La apreciación tiene que ser sincera y buscar estar positivo en donde nosotros podemos ayudar, en donde nosotros podemos ver eso es muy bueno en vos y focalízate en eso. Por ahí la gente, por ahí creen que ayudar es criticar, ayudar es lo que uno no entiende y no ayuda tanto. Te recomiendo que te suscribas al canal nuestro porque hay más de 550 o casi 600 videos que te van a ayudar. Hay más sobre esto, sobre cómo influenciar, cómo utilizar la persuasión para ganar, amigos. Y el tercer punto que te quería dar es la apelación del interés del otro. Nosotros siempre podemos buscar el interés del otro y tenemos que tratar de buscarlo. ¿Para qué? Para que el otro piense en nosotros. Es un gran error cuando nosotros estamos tratando de darle el interés nuestro y sobreponer. En el libro mío del método de negociación de los siete elementos de nunca temas negociar. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más hincapié hacemos? Hacemos en que el otro es el héroe. Es la persona más importante en la mesa. Eso te ayuda a entender que primero no lo vas a criticar porque si lo vas a criticar te vas a sentir mal. Vas a apreciar porque es el héroe. ¿No es cierto? Vas a apreciarlo, vas a escuchar, vas a entender, vas a escucharlo para ser escuchado. Pero primero lo vamos a escuchar, lo vamos a comprender. Vamos a buscar todas las cosas positivas para ver cómo podemos conectar. Todo lo que tenemos en similar, todo lo similar lo vamos a traer a la mesa y vamos a apelar al interés del otro. La mejor forma de apelar al interés del otro es ver lo que al otro le sirve. Como hizo Andrew Carnegie, él le escribió una carta a sus sobrinos diciéndoles, che, escuchemos una cosa. Acá, espero que estés bien, qué sé yo, te mando cinco dólares. Pero él no le mandó la plata. ¿Por qué? Porque él sabía que el interés de ellos iba a ser, che, tío, ¿dónde está la plata? Entonces, hay siempre, hay las posibilidades como lo hizo Andrew. Hay una posibilidad siempre de llamar la atención, pero en la carta de él no dijo lo grande que era él. Habló de ellos y les hizo ese pequeño truco para que ellos le contesten. Entonces, siempre pensemos en el otro. Si nosotros pensamos en el otro, en cómo podemos ayudar al otro, qué podemos hacer, el otro va a estar interesado en nosotros. Viene del libro este, ¿no? Y acuérdense, todos los martes estamos en el Instituto de Negociación. Algo que sí o sí creo que vale la pena mencionar es que en ninguna negociación, en ningún trabajo que vos hagas para entender cómo no criticar, para entender la apreciación, para ver cuáles son los intereses del otro, el secreto nuestro está en prepararme, prepárense, vean estas siete preguntas, las pueden bajar acá, estas siete preguntas, las pueden bajar y también se pueden escribir al Masterclass de todos los martes acá abajo. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la posibilidad de ser mejor persona cuando estás en una reunión, ser una persona que puede comprender, ¿cierto? Si cuando no criticás es porque estás dedicando a la parte positiva y vas a tener la sensación de querer apreciar y vas a apelar a ese interés del otro, algo que el otro le va a interesar, eso, eso vale muchísimo. Por ahí pensamos que los grandes cambios se van a dar por un momento que algo grande va a cambiar y no es así. Le decís gracias, le decís gracias, compartís algo, le pedís perdón, esos pequeños movimientos, pequeñas cosas sí conectan con la gente, la apreciación sí conecta, che, hiciste este favor, te agradezco muchísimo, sería bárbaro que esto, entonces, esa forma, esos pequeños cambios que podés utilizar hoy mismo, hoy mismo, sirven más y no te olvides nunca de la preparación, la preparación que lo que, ¿por qué te insisto en la preparación? Porque vos mírate, yo primero lo que yo quiero lograr y lo que es importante para mí, ¿no es cierto? y los objetivos, pero también están los objetivos de ellos, los principales y secundarios, si yo entiendo los objetivos de ellos, yo empiezo a hacer preguntas, empiezo a trabajar en esa parte, eso es clave, en mi libro te lo explico una y otra vez, la contraparte es el héroe, la contraparte es la persona más importante, lo dijo John Kennedy, ponete los zapatos del otro, lo dijo Roger Fisher, tenemos que pensar en lo que quiere el otro, ponemos los zapatos del otro para trabajar y satisfacer los intereses, necesidades, problemas del otro, porque si vos lográs satisfacer eso, es cuando el otro va a cerrar el acuerdo con vos, que es lo que vos querés, querés cerrar el acuerdo, nosotros cómo debemos trabajar para influir, el ser amable atrae a las otras personas, vamos a verlo un poquito más en detalle, después tenemos que descubrir, no es cierto, lo que quiere el otro, descubre lo que quiere el otro, tenemos que llamar la atención, tenemos que buscar eso, vale muchísimo cuando uno entiende lo que el otro quiere, ustedes vieron en mi libro Nunca temas negociar la importancia que le doy y que le pongo que eso es algo que lo fuimos descubriendo más y más, ¿por qué? Porque eso es lo que es lo que más paga, la persona que descubre lo que quiere, lo que quiere el otro, tiene una ventaja en la relación, en el trabajo, ¿no? Y después el principio número tres, ayúdenlos a que obtengan lo que ellos quieren, entonces estos tres principios son claves, quiero que anotemos y nos pongamos en claro estos tres principios, el principio sea amable, descubrir lo que quiere y ayudarlo a obtener lo que quiere, entonces, pero por ahí como que parece un poco chocante y dice, pero bueno, pero acá no habla de mí, exactamente, es como yo les comento en mi libro Nunca temas negociar, dar lo que queremos, el ser amable es importantísimo, lo estamos dibujando con esta paloma, ¿por qué? Porque en el libro él habla algo que es bárbaro, dice, ustedes vieron que cuando una palabra mensajera, cuando uno envía una palabra mensajera siempre vuelve a casa, ¿no? Entonces, lo que dice de ser amable que es un principio básico y que tenemos que tratar de tener cuidado de no juzgar, ¿no es cierto? No, no, las críticas, por ahí criticamos y las críticas como las palomas mensajeras siempre regresan, entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros criticamos, cuando nosotros utilizamos eso que no toleramos al otro y eso, insiste, este primer principio, tomen nota, ser una persona amable ayude muchísimo en influenciar, con esto lo explica muy bien, no quiere decir que yo esté siendo amable de una forma mentirosa o esté siendo amable únicamente para que salga, sino ser amable de una forma genuina mostrar esa simpatía, mostrar esa tolerancia, ayudar a que el otro entienda y responder positivamente a todos los enfoques, aunque esté o no esté de acuerdo con el otro, ¿no? Creo que eso nos ayuda mucho a que por ahí creemos que si yo no estoy de acuerdo con otra persona, yo tengo que salir a decirlo, a explicar, y no, no es así, yo puedo no estar de acuerdo y puedo decir, ah, mirá que interesante esto, y estás de acuerdo, mirá, todavía no, 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 no sé, ¿no es cierto? Uno puede decir eso, no, y tendré que verlo, tendré que pensarlo más, acuérdense, eso, 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 eso ayuda muchísimo a ver, segundo punto es, descubra lo que, se acuerda, lo que, descubra lo que quieren, nosotros estamos siempre en una búsqueda, me encantó esto porque es esa búsqueda, ¿no es cierto?, de obtener lo que el otro quiere, de buscar lo que están, y yo poder ayudar y decir, ustedes vieron cuando hablamos en el método de Harvard, hablamos de los siete elementos y hablamos muchísimo de, ¿no es cierto?, del principio, el principio este que es tener, como se dice, que es que las opciones, ¿no?, que las personas que tienen opciones, ¿no?, cuando tenemos opciones, ¿qué nos pasa?, cuando tenemos opciones, estamos trabajando para que las opciones sean algo que la otra persona esté buscando, ¿no?, entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí?, estoy descubriendo lo que él quiere, lo hemos dicho muchas veces, no se olviden de esto, en negociación, descubrir lo que el otro quiere, ¿cierto?, es fantástico, es ser muy inteligente, si yo descubro lo que él quiere, si yo busco lo que él quiere, ¿qué nos pasa como seres humanos siempre?, lo que nos pasa es que nosotros queremos que el otro descubra lo que yo quiero, ¿o no?, yo quiero que el otro descubra, y si bien es importante que el otro descubra, lo más importante, siempre, para ser un buen negociador, es descubrir lo que el otro quiere primero, ¿cierto?, reconocer eso, ¿no?, darnos cuenta, este, es, eso, 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 eso siempre, este, ayuda a todo negociador, y por último, el tercer, el tercer principio, ustedes ven, una mano, ayudar a obtener lo que el otro quiere, ayudar, y tenemos que brindarnos, ustedes vieron, cuando discutimos siempre, estar interesado en el otro, escuchar para ser escuchado, entender para ser entendido, trabajemos en eso, y nos sale la competitividad, nos sale el tema de que, bueno, yo lo ayudo, y él me va a ayudar, este, yo te puedo garantizar que si uno lo ayuda, sí te van a ayudar, el principio está, cuando uno está interesado en obtener lo que el otro quiere, y ayudar al otro quiere, este, eso es, eso es influencia, acuérdense, estamos influenciando gente, ustedes fíjense, sean amables con todas, con todas las personas de la familia tuya, este, obtener que lo que el otro quiere, ayudalo a que él lo obtenga, y vas a ver cómo, el rol empieza a cambiar, ¿no? empiezan, empiezan a sentirse mucho más apreciado, este, no, no, no sienten que hay críticas, ¿no es cierto? se sienten interesados en participar, estar en el juego, se sienten, es algo positivo, por eso, estos tres puntos, quería, este, charlarlos, desafiarlos a ustedes, de que los hayan tomado nota, porque cuando nos dividiamos en grupo, yo creo que, primero van a decir, ¿cuál de estos tres principios es el que más utilizan? ¿Ustedes son amables? ¿Ustedes siempre están tratando de descubrir lo que el otro quiere, o siempre están tratando de ayudar al otro? Cuando nos dividimos en grupo, vamos a ver eso, ¿no? Pero también les vamos, lo que quiero es que, mirá, este, cada uno diga, mira, yo voy a trabajar en qué, en mi compromiso, entonces anoten, ¿en qué voy a trabajar yo? ¿no es cierto? ¿Cuál es de los tres principios? ¿Cuál tengo? ¿no es cierto? Y en cuál, en el cual voy a trabajar, voy a trabajar. Estamos todos, anotamos todos, ¿no? ¿En cuál principio van a trabajar? Es muy importante esto, porque cuando uno se da cuenta, el libro, el libro mío, se basa todo, ¿no es cierto? Casi en los dos segundos, principios, lo que quiere lograr el otro, ¿y cómo puedo ayudar a obtenerlo? Porque eso, ¿no es cierto? Todos los libros hoy en día, ¿no es cierto? Este libro es, este, un libro de, un clásico, pero se está repitiendo más, y estamos descubriendo que, los mejores negociadores, son las personas, que realmente utilizan, esas técnicas, y obviamente, hay muchas otras, ¿no es cierto? Y sabemos muchas otras, como el no, como, bueno, lo hemos ido discutiendo, pero, pero es lo básico, y quiero que, en eso, nos reforcemos. Bueno, este, por favor, este, apaguen las cámaras, ¿no es cierto? Mi promesa, es que al final, vamos a tener una buena, un buen resumen, de este libro, vamos a tener un buen, un claro entendimiento, del libro, para los que no están, ya les he pasado, ¿cómo pueden lograr, entrar al Masterclass? ¿no es cierto? Están todas las Masterclass, se van subiendo ahí, si, si no usas el código promocional, te van a cobrar 257 dólares, pero, para toda nuestra comunidad, está, este, siempre les repito, vean el tema, de suscribirse, el Instituto de Negociación, en YouTube, y hagan preguntas ahí, en el YouTube, hagan preguntas, pongan las preguntas, en cualquier video, nos llegan todas, y las vamos contestando, a cada una, todas las preguntas, las vamos contestando, y muchas de esas, ya han visto, que los contactamos, que los vemos, para ampliar más, y hacer un live, y hacer una entrevista, ¿no? Bueno, ustedes saben, para quién es esto, este, para gente que no, me conoce, yo soy de la Universidad, yo soy de Córdoba, Argentina, estudié en Manchester, y de acá, me fui a la Universidad de Harvard, esto es un poco, lo que, este, lo que hacemos, como, como consultora, ¿no es cierto? Tenemos, clientes en todo el mundo, este, y bueno, veamos, quería ir rápido, para ver los seis, las seis reglas fundamentales, que tenemos, que pensar, que tenemos que trabajar, me siguen todos, ¿no? Hasta acá estamos todos bien, esto, esto nos va, nos va a ayudar muchísimo, a trabajar, interactuar, a ver, bárbaro, me siguen, bueno, hemos visto los tres principios, yo quiero esos tres principios, Dell, dice, bueno, estos tres principios son básicos, este, tenemos que sí o sí, este, por favor, quédense mute, por favor, quédense mute, por favor, este, ahí está, bárbaro, gracias, estos tres principios son básicos, pero, veamos las seis reglas, seis reglas, que te van a ayudar a, hacer más, influir más, a tener amigos, a dar, a lograr esa conexión, ¿no? que estamos buscando, vamos a hacer las seis reglas, después de las seis reglas, quiero que presten atención, que tomen nota, porque después de estas seis reglas, vamos a ir directamente a los grupos, los quiero dividir en grupos, y que ustedes trabajen, no solo, en cuáles son los principios, pero cuáles de estas seis reglas, son las que más les interesa, se las he hecho muy fácil, van a ver, bueno, déjenme que los ponga ahí, perfecto, este, el motivo que saco la cámara, es porque si no, se aparece continuamente, la cámara, en el video, y cada persona que habla, aparece, aparece ahí, entonces es mucho, aparece todo en negro, bueno, bárbaro, entonces, empecemos, la regla número uno, fíjense, tomen nota de esto, fíjense, porque esto es, este, fake, genuino, ser una persona genuina, este, tenemos que ser genuinos, tenemos que trabajar en esto, ¿por qué lo dice? Porque, cuando vos hablas de ser amable, ¿no es cierto? De ser amable, y ahí es donde él, él hace el desafío, que tenés que ser amable, pero tenés que ser una persona amable, ¿no es cierto? Buscando, ¿no es cierto? Ser genuinamente amable, y ustedes, vamos, seamos sinceros, díganme acá en el chat, ¿quiénes de ustedes han visto, que hay gente que utiliza, viste, el tema este de ser amable, pero que no hay una sinceridad, y que, y que eso duele, eso molesta, ¿no? Este, ¿cómo, cómo eso? sí o no, díganme en el, ustedes ven la importancia que tienen, en el chat, en el chat, sí o no, el ser genuino, el tener el, el exacto, sí señor, cierto, la hipocresía, acuérdense de eso, Guillermo, muy muy bueno, cuando uno tiene ese, cuando uno es genuino, y trabaja, y le preocupa a uno ser genuino, es cuando, cuando, este, cuando más uno valora, estoy totalmente de acuerdo con Carla, Carla nos dice, claro, este, molesta si uno no es, ¿no es cierto? Totalmente la hipocresía, molesta si ser genuino, punto número uno, entonces acuérdense, como regla, pongamos esa, ¿no es cierto? El interés sincero de los demás, ¿no es cierto? Que ustedes quieren buscar, aumenta, ¿qué aumenta? La lealtad de la gente, ¿no es cierto? Para con vos, la lealtad para con tu equipo, ¿no? Eso es, eso es una de las cosas más importantes, que tenemos que trabajar, bien, entonces, el ser genuino, una de las reglas, anotaron, una, anotemos la segunda, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Está sonriendo, este, cada vez más, nos damos cuenta que la sonrisa genera contagia, ¿no es cierto? Exacto, Ana, muy bien, muchas gracias, este, la sonrisa contagia, muchas gracias, José, este, y, uno es genuino, también tenemos que sonreír, la sonrisa ayuda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar una primera buena impresión, y cuando nosotros, cuando hablamos con una sonrisa, este, nosotros, en muchos, en mucha gente, ¿no es cierto? Cuando los preparamos en ventas, este, le exigimos, le pedimos a la gente, cuando llames por teléfono, sonreí, la persona del otro lado va a escuchar esa sonrisa, este, se escucha, se escucha la persona que está sonriendo, la, la, la tonada, la forma en que hablamos, es distinta, ¿no es cierto? Una, una, una sonrisa sincera, vende, ayuda, da confianza, da, da confianza no solo en el otro, pero si no en vos mismo, cuando estás preocupado, eso, eso conecta, pero tu, tu cabeza trabaja mucho mejor, este, es decir, siempre trabajemos, primero las reglas, ser genuino, ¿no? Segundo, la sonrisa, trabajemos en eso, fíjense, ¿quién de ustedes trabaja en la sonrisa? ¿Quién de ustedes mentalmente piensa, cuando están en una reunión, yo tengo que sonreír, el sonreír, este, va a ayudar, y como no, como nos decía al principio de la apuntación, o no, dígame, quién, como nos decía, una pregunta, yo siento, Juan Pablo dice que en la primera impresión, ¿cómo debería actuar? Claro, este, prepararnos, ¿cómo debemos actuar cuando, cuando una persona se muestra muy seria, ¿no? Como dice Juan Pablo, cuando una persona se muestra muy seria, ¿cómo tengo que actuar? Mirá, este, la sonrisa contagia, Juan Pablo, contagia, acuérdense, nunca se olviden, la sonrisa contagia, obviamente, hay que sonreír, che, qué bueno, hay que estar contento, hay que mostrar, pero eso ayuda mucho a que el otro se sienta, exacto, sonreír naturalmente, totalmente, este, cuando uno sonríe naturalmente, incluso es mucho mejor, ¿no? pero, pero si no sonríen naturalmente, traten de forzarse, ¿para qué? Porque, mirá, este, mirá, no me, no me lo van a creer, pero, cuando uno, cuando uno se esfuerza, uno se esfuerza, ¿no es cierto?, en ser genuino, y sonreír, ¿no? Y decir, ah, che, mira qué interesante, sonreír, cuando uno, cuando uno trata, empieza a actuar en eso, las cosas andan mejor, es como que, empezamos, empezamos a decirle a nuestro cerebro, las cosas están bien, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, y avanza, pruébenlo, trabajen con eso siempre, trabajen con, no solo con ser, ¿no es cierto?, este, con ser genuino, sonreír, y, la tercera regla, que les voy a dar, es el nombre, y es, y es fantástico, como hace años, creo que tiene ochenta y pico de años, el libro, este, él hablaba, él hablaba y le hacía encapié a decir el nombre, yo, lo vengo usando hace años, hace mucho que lo leí, y he visto otros libros que también, lo, lo, lo utilizan, ¿no?, este, que es el, el hecho de decir, ¿no es cierto?, el, el nombre, mis hijos siempre, siempre les llama la atención a mis hijos, como, yo voy a un hotel, lo primero que hago es leer el tag, Sara, ¿cómo estás Sara?, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, este, mi nombre es Pablo, ¿no?, entonces yo le digo el nombre, se lo digo dos veces, y después le digo, che, mi nombre es Pablo, porque bueno, obviamente vos tenés el, el nombre acá, viste, yo, yo no, este, este, y eso, eso conecta, eso, eso ayuda a la persona a que, a que te sientas mejor, a que, a que empeces a entenderte, entonces, hasta ahora, acuérdense, vimos los tres principios, estamos viendo las reglas, tomen nota, ¿no?, porque, cuando nos reunamos en grupo, en unos minutos, los voy a reunir a todos en grupo, cada uno de ustedes tiene que decir, qué principio, cuál de esos tres principios, el que más utilizan, y cuál quieren mejorar, y de las reglas, tienen que decir, cuál es la regla que más les gusta, ¿no es cierto?, y cuál quieren poner en práctica, tiene que ser algo interesante, como para que los otros escuchen, y, y nos enriquezcamos, cómo hay gente que, está, tratando de mejorar en eso, porque, eso es lo que nos une como comunidad, y como comunidad, se tienen que ir conociendo, muchos ya se conocen, ayer estuvimos en el masterclass, tuvo fantástico, el mastermind, perdón, tuvo fantástico el mastermind, pensamos en reunirnos únicamente, 30 minutos, y terminamos una hora y 20, bien, dijimos el nombre, ¿a qué vamos ahora?, fíjense, esto es clave, lo hablamos siempre, imagínense, hace 80 y pico de años, 90 años, lo decía, el tema de escuchar, escuchar, siempre tenemos que estar escuchando, tenemos que estar, comprendiendo, pero no escuchar para contestar, escuchar para realmente, entender lo que me está diciendo el otro, realmente ver lo que, lo que nosotros, lo que nosotros, tenemos que procesar, en lo que está pasando, con el otro, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, yo descubro, que hay halagos, de la otra parte, yo descubro, que hay intereses, en común, yo descubro, que ese, como yo puedo servir, lo mejor, ¿no es cierto?, y sin escuchar, no puedo, ¿y qué pasa?, cuál es el momento, a ver, cuál es el momento, en que más nos cuesta, escuchar, en qué momento, pensemos, lo dice el libro, en qué momento, para los que lo leyeron, en qué momento nos cuesta, en qué momento, adivinen, adivinen, tírense, en qué momento les cuesta, al principio, está bien, al principio, y por qué al principio, Pablo, muy bueno, por qué al principio, qué pasa, cuando el cliente, está enojado, qué pasa, qué pasa, no es eso, claro, exacto, Mariano, totalmente, cuando estás enojado, cuando hay algo, cuando sabes, que el otro se viene, cuando, vos viste, cuando el otro, viene a decirte, todo lo que quiere, cuando, cuando el otro quiere, cuando, lo único que hace, es tirarte, todo lo que él necesita, y vos decís, por Dios, hermano, déjame hablar, entonces, acuérdense, es muy fácil, leer a la gente, si uno ve estos principios, cuando nosotros empezamos a escuchar, y nosotros sabemos que el otro está, enojado, está esto, está el otro, déjenlo hablar, dejen que, se descargue, no lo interrumpan, no traten de corregirlo, no traten de decir, ah, no, bueno, pero vos no estás, no, 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 no estás, no es tan así, como estás diciendo, déjalo, que hable, vos, a vos no te hace falta, estar de acuerdo con él, es muy importante, exacto, entender la lectura verbal, trabajemos en eso, escuchalo, escucha la lectura verbal, escucha esto, déjalo que se descargue, porque no hay peor cosa que la persona, cuando la persona se siente escuchada, se pone más, más cómoda, es más fácil trabajar con esa persona, pero cuando tiene que hacer un esfuerzo para que el otro lo escuche, y bueno, y se va a poner nervioso, y las cosas no van a avanzar, avancemos, escuchemos, dejemos que la otra persona escuche, y un secreto, un secreto práctico en esto, es, siempre, 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 tenemos que estar, este, diciendo, ajá, ok, ah, mira vos, a ver, explícame, ajá, mira, ok, sí, bueno, a ver, explícame más de eso, explícame, a ver, explícame de nuevo, y cómo es eso, o le repito las dos palabras, ponenme y dice, sí, porque nosotros, la semana pasada, estuvimos enviando email, y ustedes no contestaron, la semana pasada, claro, la semana pasada, cómo, sí, estuvimos enviando email, o sea, vos le preguntás, decís dos o tres palabras, por lo general, la semana pasada, tuviste enviando email, sí, la semana pasada, o sea, le preguntás dos o tres palabras, eso conecta, pruébenlo, pruébenlo, es facilísimo, es facilísimo, eso conecta, eso, eso ayuda a que el otro diga, ah, me está escuchando, ah, qué bien, me está escuchando, qué bien, ah, entonces, siempre utilicen, escuchar, este, muchos creemos que es fácil, pero no es fácil, porque, cuando estamos escuchando, es cuando todas nuestras, todas nuestras emociones, están vibrantes, y, todo está vibrante, entonces, estamos desesperados, por ahora, entonces, practiquen, practiquen, y busquen, ¿no es cierto?, tener una actividad, mientras uno escucha, como esa, ¿no es cierto?, captar cuáles son las palabras, y qué, por qué yo te digo, te utilizo esas dos o tres palabras, para memorizarlo, entonces, si yo digo, bueno, a ver, Aurelio, Aurelio Mejía, estoy memorizando el nombre, Aurelio Mejía, ¿cómo estás?, Betina, ¿qué tal?, ¿cómo estás Betina?, estamos, me estás siguiendo Betina, ¿no?, me estás siguiendo, Carlos, estamos de acuerdo, estamos viendo las cosas, yo estoy memorizando, digo las últimas palabras, estoy, estoy entendiendo, me dejo, pero el otro lo ayuda mucho, si yo, si yo gano esa, esa participación, si gano ese entendimiento, es fantástico, además se hace mucho más fácil, no nos olvidemos que la mejor inversión de tiempo al principio es cooperar, escuchar, entender, ¿por qué?, porque queremos entender para ser entendidos, queremos trabajar de esa forma, en la mejor forma de avanzar, si no somos inteligentes y nos hemos preparado, ¿no es cierto?, ¿qué necesitamos?, evacuar las dudas que tenemos, para decirle a ellos cuál es nuestra propuesta y lo que nosotros necesitamos para satisfacer los intereses de ellos, siempre y cuando satisfacen los nuestros para cerrar el acuerdo, ¿no?, bien, entonces seguimos con eso, bárbaro, entonces estamos ahí, fíjense este, a Theodore, Theodore Roosevelt, todo el que leyó mi libro sabe que hay una historia espectacular de Theodore Roosevelt, ¿no?, todo el que ya lo ha leído el libro sabe, yo creo que he puesto una historia muy buena de Theodore Roosevelt acá, porque realmente fue un gran presidente y fue un gran líder, y hay muchas cosas interesantísimas, pero ¿qué es lo que tenía este tipo de genio?, ¿cuál es lo que lo hizo ser un gran político?, lo que le ayudó a él es que él tenía como una regla que estaba interesado en los demás, una persona que se interesaba muchísimo en los demás, conocía los intereses, los pasatiempos, las pasiones de los otros, entonces eso conecta, eso ayuda muchísimo, ustedes pruébenlo, pruébenlo, ¿a quién?, dígame acá, Mariano, José, dígame, ¿a quién de ustedes?, Karen, ¿cómo estás Karen?, ¿quién de ustedes?, cuando alguien les dice alguna pasión que ustedes tienen, ¿quién no se conecta?, si yo, si vos me hablas de fútbol, ¿no es cierto?, a mí me encanta, oh, entonces me, ¿a quién de ustedes?, ¿a quién le gusta cuando alguien les nombre una pasión que ustedes tienen?, algo que a ustedes les interesa, ¿a quién le gusta?, ¿a quién le gusta?, la verdad, bien, bárbaro, a mí, perfecto, ¿quién más?, ¿quién más?, yo, Karen, perfecto, ¿se dan cuenta la importancia que tiene estar interesado en los demás?, a mí, bárbaro, ¿ustedes ven como cuando yo me muestro interesado, cuando trabajo interesado, bien, Jeremías, cuando yo muestro la pasión, no se olviden de esto, descubran qué pasión tiene el otro, descubran si tiene esto, ¿cómo lo puedo hacer?, por Facebook, por Instagram, por esto, busquen esto, eso es, miren, estaba yo en un curso, en un curso carísimo, de ventas, acá, ¿no es cierto?, acá en Estados Unidos, un maestro, un tipo que anda muy, muy bien, estaba haciéndolo el curso, yo era un estudiante, ¿no?, carísimo, y una de las cosas, vos vas a decir, no, me está, pagamos esa fortuna para, una de las cosas que él hace, es irse a Facebook, estudia en Facebook, que es lo que hace, ¿no es cierto?, y entonces, en eso, él se muestra interesado, en algo que él vio, en los últimos meses, che, vi, vi que tus hijos, se acaban de graduar, cuando, en noviembre, en el 3 de noviembre, o sea, buscaba, vas, buscas, mirás, cuando dice, dice, entonces lo anotás, listo, entonces, vos hacés la relación esa, y se lo tirás, y ¿sabés cómo, ¿sabés cómo, cómo la gente conecta con eso?, hoy sí, ¿por qué?, pues le estás comentando, un momento excelente, un momento en que, yo agarré, saqué la foto, yo saqué la foto, la puse, la puse en Facebook, la puse en Instagram, la puse en, oh, tuvimos una reunión en la empresa, saqué la foto, y si yo saqué la foto, y la compartí, ¿para qué lo hice?, se dan cuenta, ¿no?, ¿por qué?, porque fue un momento, fue un pasatiempo, un momento lindo que tuve, si yo puedo conectar en eso, ¿qué estoy haciendo?, estoy ganando esa confianza, estoy ayudando a que, a que realmente se dé cuenta, ¿por qué me tiene que querer?, porque eso es lo que queremos hacer, ¿o no?, queremos hacer que el que, que me quiera, que, que sepa que, que estoy acá, que sepa que, 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 que tenemos que, que hablar, que conectar, entonces, eso es lo que, este, es clave, es clave, y Teodoro Rosenberg, lo puse a él, porque él nos dice, ¿no es cierto?, que, ese es el camino, el camino real, para, para, para llegar al corazón de otra persona, es mostrarse, interesado, ¿no?, y bueno, y por último, ¿no es cierto?, antes de que, de que hagamos el tema en los grupos, este, ¿qué pasa?, ¿qué es lo que es esto?, una apreciación, ustedes bien, que, nosotros, trabajamos mejor, cuando la gente nos aprecia, acá le estás dando, acá le estás dando un regalito, pero hay veces que, la apreciación es, che, qué lindo trabajar con vos, che, qué bárbaro, qué bien, Elizabeth, gracias por, por siempre opinando, Cass, de nuevo, Cass, este, qué lindo verte acá, Cass, o sea, una, un comentario, Mauricio Rodríguez Barro, un, esa, esa llegada, esa, esa comunicación, ese, ese, ese agradecimiento, es, es clave, gente, entonces, no se olviden de eso, a ver, quién, quién se acuerda de todos los elementos, que los anote, de todas las reglas, quién se acuerda, ser genuino, sonreír, quién se acuerda, ser genuino, sonreír, poner el nombre, escuchar, interesado en los demás, y hacer sentir importante al otro, cuando, cuando lo reconocemos, lo hacemos sentir importante, William James, un psicólogo muy conocido, dice que el principio más profundo de la naturaleza humana, es el anhelo de ser apreciado, el anhelo de ser apreciado, no, no, escríbanlo, vamos, vamos, escriban, escriban, gente, vamos, quiero que lo memoricen, cuando uno comparte, cuando uno lo escribe, es cuando uno, es cuando uno más, este, son, son seis, siete palabras, genuino, seis palabras, genuino, sonreír, nombre, escuchar, interesado, importante, me ven todos ahí, bueno, este, ¿cuáles son? no, veamos, esta fue, acá voy a decir seis, y después les voy a dar otras seis, vamos a ir muy rápido, pues son seis técnicas que las va enumerando a través del libro, estas doce, ¿no? la única forma de ganar una discusión es tratar de evitarla, y lo dice a través, muchas veces, traten siempre de evitar discusiones, ¿por qué? porque por ahí como que no, 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 no nos ayuda mucho a lograr lo que nosotros queremos, tratar de buscar más, hacer más preguntas, pero tratar de evitar eso, el otro, segunda, segunda táctica que utiliza siempre él, si quieren ir tomando nota, evitar discusiones, segunda, la opinión es, este, respetar la opinión de la otra persona, ustedes vieron, cuando estuvimos acá reunidos, la, la importancia que tenía de la, las personas de la otra gente, ¿no? ¿no? cómo la persona que respetaba en el grupo, que respetaba a todo el mundo, lo respeta a él, o a ella, ¿no? este, otro, otro tema, ¿no es cierto? que él hace una táctica, que él dice, que reconozcamos estar equivocado lo antes posible, el que reconoce que está equivocado, este, te ayuda a vos, ¿a qué? a poder, salvar tu, 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 tu personalidad, decir, bueno, no, espera, este, yo estoy equivocado, entonces, como que, que te salva en el momento ese de la, de la discusión, de la charla, de estar más, este, más cómodo, este, otro punto, cuando uno está enojado, tenemos que tener cuidado, tenemos que siempre tratar de empezar la conversación en forma amistosa, otra de las tácticas que él, que, que él hace, que utiliza, Dale utiliza mucho, le dice todo el mundo, tratar de empezar siempre en una forma amistosa, y después, otro, otra técnica, él habla de, empecemos por lo más fácil, este, y eso me encanta, yo siempre digo, empecemos cooperando y por lo más fácil, ¿por qué? porque empezamos buscando un sí, y es más fácil cuando la gente se empieza a comprender, y ve que, que hay algo ahí que se están entendiendo, ¿no? este, al, al otro punto, al tratar, yo cierto, de las, las quejas, este, cuando alguien dice unas quejas, por lo general, nos pone mal, ¿o no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, cuando alguien dice una queja, trabajar en que la queja, es para aprender, dejarlo que se desahogue, dejarlo hablar, y, y poder interactuar con eso, no tratar de, de, de aplacar, y decir, no, 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 criticar enseguida, ¿no? Esas son las, son las seis primeras, vamos a las seis segundas, yo puse esto porque es el desafío, ¿cierto? este, que lo voy a hablar al final, la última es el desafío, pero la primera es, buscar siempre cooperación, como técnica, él habla de cooperación, siempre buscar cooperación, no se olviden, eso lo hemos hablado, en todas las, en todas las presentaciones nuestras, siempre lo decimos, en mi libro, siempre lo digo, la primera parte de toda negociación, es que cooperar, nunca vayan a competir, y cuando el otro compite, ustedes le muestran la cooperación, trabajan en eso, ver las cosas, desde el punto de vista, el punto uno, dos, acá, o, 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 ¿no es cierto? este, ver, desde el punto de vista del otro, el punto ocho sería, ¿no? Ver, con empatía, él ya habla, acá hablamos, estamos hablando, cómo utilizar la empatía, cómo entender al otro, cómo trabajar, el punto nueve, la simpatía, simpatía, de que lo que pasa con el otro, lo que está, lo que está haciendo, no culparlo, sino entender, entiendo lo que te está pasando, comprendo, explícame más, siempre utilizan simpatía, para, para escuchar más, para comprender más lo que, lo que, lo que pasa, la empatía la utilizamos para, este, aprender a la otra persona, ¿no? Pero la simpatía es como para, ayudar a que el otro, se explaye, más, no lo pone el autor, que me parece fantástico, ¿no? Cuando, cuando utilizamos, la, la, la sonrisa, cuando hacemos el ser amable, la simpatía, para que la persona se sienta a gusto, y comente más, el punto, el otro punto, el próximo punto, las aspiraciones elevadas, cuando tenemos aspiraciones elevadas, este, las personas tienden a estar más motivadas, el, el, el motivo realmente crece fuerte, siempre tengan, posiciones en C, y en negociación, la persona que tiene, objetivos, más elevado, es la persona que, más crece, en ese, entorno, entonces, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar, tenerlo, buscar, este, utilizarlo, este, el próximo punto, expresar sus ideas, en una forma, este, planeada, pero dramática, para que el otro, vea el poder, que vea la persuasión, lo habla mucho, lo, lo hace, cuando, cuando uno es sólido, en la, en la forma en que uno, vive lo que está, lo que está, lo que está haciendo, lo que está diciendo, este, te da ese, ese engranaje, y después, utiliza los desafíos, ¿no es cierto?, para entender, a la contraparte, por ahí, ¿a qué, a qué se refiere, con utilizar los, este, los desafíos, mira, cuando, ¿cómo se dice?, cuando esta persona, Charlotte Swart, que es, que un, es una persona, muy conocida, acá en Estados Unidos, cuando él motivaba a la gente, en el molino, una forma que hizo, para motivar, era, iba al molino, ¿no es cierto?, a los molinos, de, 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 las hacerías, y, bueno, hicieron seis piezas, iba y escribía el número seis, en el piso, ¿no?, entonces la gente veía, y, y la gente se empezó a automotivar, y, y veían, a la otra mañana, veían el número seis, y, ¿qué querían ellos?, generar un número más alto, que el seis, ¿no?, entonces trabajaban, y, y escribían el final siete, y a los tres días, ya gente escribía el diez, ¿no es cierto?, y como, iban, ellos se automotivan, y es la importancia de utilizar los desafíos, el challenge, cuando los desafiamos acá, cuando el desafío es, júntense, este, compartan, hagan esto, la gente del mastermind, la gente del mastermind, está logrando cosas increíbles, están, este, con desafíos, y buscando, y llamando, este, ayer en el grupo del mastermind, este, entré a uno, y una persona me dice, mira, este es un número, este es el número games, tenés que llamar a más gente, para obtener eso, ¿verdad?, qué importante, cuando tenemos ese desafío, para lograr algo, que estamos buscando, y que ya están aprendiendo, todos están aprendiendo el coraje, todos están aprendiendo, en cómo, posicionar el framework, cómo posicionar, la historia que estábamos, en qué, en cómo voy a, voy a hacer lo que yo quiero, cómo voy a influenciar, cómo voy a utilizar, los elementos, la información que yo tengo, para que la persona diga, no, este, y que todo eso, nos sirve fantástico, pero bueno, este, hasta acá son las siete, déjenme que, les doy la última filmina, la última es, de, el liderazgo, y por qué, ustedes saben, en mi libro, pues el último capítulo, liderazgo, este, lo último, son seis puntos de liderazgo, voy a ir muy rápido, porque ustedes están acá, porque ustedes, son líderes, cada uno de ustedes, es líder, y están liderando, están haciendo proyectos, para liderar, están en eso, y, y eso es la importancia, de darle, porque, por ahí como que, no nos animamos, a hablar tanto, del liderazgo que tenemos, o que estamos haciendo, pero, creo que es, creo que es fundamental, sí hacerlo, sí decirlo, y, y seguir trabajando, ¿cuáles son los puntos, más importantes, para el liderazgo, el liderazgo, es el elogio, a dar elogios sinceros, no nos lo vimos nunca, en todo, y ustedes vieron, en los videos, que estaba haciendo, como el tema, del elogio, nosotros, no trates de corregir, tratar de ayudar, ¿no? Otro, otro punto, dentro del liderazgo, es, ¿no es cierto? Tratar de los errores, primero muestro los míos, y después comparto los del otro, pero muestro los míos, ayuda a que el otro entienda, de que vengo de una parte vulnerable, y cuando alguien viene a una parte vulnerable, yo la escucho más, entonces, eso es parte del líder, como un líder, tenemos que influenciar, y estos son los elogios, como yo muestro mis errores, ¿no es cierto? Este, como, por ahí no doy órdenes tan directas, sino digo, ¿qué opinas de esto? Sabiendo que yo tengo la autoridad de líder, ¿qué opinas vos de esto? Para que el otro entienda, y no, y no se sienta. Siempre, 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 den un lugar a que la persona pueda salvarse, de, de no sentirse mal, sentirse incómodo, o que, o que la situación lo embarace, ¿no? Que, entonces, tratar de que la persona salga, que no se sienta mal, que no acorralarlo, nunca, ¿no es cierto? Darle, darle buena reputación a la gente, ayudar, a hacer que la gente se sienta feliz, son todos distintos puntos, que nosotros tenemos que trabajar en ellos, este, para ser líderes, y, y bueno, así, así de simple, ¿no? Quería, quería cerrar la, la noche de hoy, con eso, cómo, cómo trabajar en, en la parte del liderazgo, para influenciar, porque todo, este, lo, lo, lo sano de esto, es que, mucha gente quiere estudiar, y estudia distintos, este, skills, distintas habilidades, en distintas, ustedes están estudiando la habilidad que hace que, puedan contratar, y puedan adquirir todas las otras habilidades que no tienen, ¿no es cierto? Como si, ustedes están estudiando la habilidad de negociar, de ser líder, de liderar, liderar una reunión, liderar, saber cómo, trabajar los objetivos, entonces, si, 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 yo, no sé programación, yo puedo contratar un buen programador, si, yo, no sé esto, yo puedo contratar a una persona que, que sepa hacer esto, yo no sé video, contratar a una persona, yo no sé esto, esa, esa, esa es la importancia de, de tener esta habilidad, de saber, de saber cómo escuchar, saber cómo comprender, saber cómo trabajar, con la otra persona, para que ambos podamos crecer, este, el del nombre, a mí me parece, a mí me, a mí, a mí me encanta usarlo, lo uso siempre, me esfuerzo, este, imagínense acá en Estados Unidos, con otros nombres, con nombres en inglés, por ahí cuesta, este, con nombres de todos, de todas partes del mundo, nombres en japonés, coreano, este, árabe, este, alemán, tenemos, de todo tipo de nombres, evitar la discusión, es otro punto, que la mejor forma, la mejor forma, de, de generar, no, no cierto, de, de, de generar una armonía, evitar la discusión, porque la discusión, no nos lleva a ningún lado, y yo, bárbaro, sí, es verdad, eso es, eso siempre lo pensamos, este, empezar positivo, a ver, leamos, leamos, descubrir lo que quiere, bárbaro, bárbaro, descubrir, excelente, gracias por todo, bendición en nombre, bárbaro, muchas gracias, José Manuel, pero José Manuel, antes que te vayas, decime, qué es lo que más, te sirvió, qué es lo que más sacaste, sonreír, José Luis, está bárbaro, sonreír en empatía, viste eso, a mí me encanta, porque las personas que sonríen, te conecta, este, por eso nosotros siempre decimos, cuando estamos trabajando, la gente, los negociadores, si estás negociando en el teléfono, este, cuando vos presentás, este, tenés que estar relajado, tenés que sonreír, tenés que, que mostrar eso ayuda, la empatía, sonreír, bárbaro, aprender el nombre y la apreciación, la apreciación, Lili, fantástico Lili, tenés toda la razón del mundo, la apreciación, apreciación, ustedes vieron cuando nosotros apreciamos, ustedes vieron, este, descubrir cómo dar elogio, cómo dar elogio, bueno, estamos en las fiestas, estamos, no es cierto, faltan semanas para Navidad, y para Año Nuevo, entonces, los desafíos que empiecen a practicar eso, porque, de alguna u otra forma, este, pandemia, no pandemia, todos tenemos teléfono, todos, todos podemos dejar un mensaje, así que, los desafíos que todos ustedes, me dejen un lindo mensaje, no es cierto, de, de, de Navidad, no, de decir, che, a un elogio, los desafíos que, que practiquen conmigo, búsquenme en el teléfono, y digan, che, bueno, espero que para esta fiesta, pues yo no sé ustedes, en los países de ustedes, si ya, pero acá ya estamos enviando, este, mensajes, ya estamos enviando mensajes de, de, feliz año, feliz holiday, feliz Navidad, espero que esto, les deseamos, este, no, es importantísimo, practiquen, fíjense, acuérdense, prométeme algo, Luis, Alberto, prométeme algo, lo van a hacer, casi todas las mañanas, todas las mañanas, uno, dos personas, tres personas, este, no, no, no lo repitan, pueden aparecer pesados, no, pero, pero, repítanlo, te da, te, te hace un boost, viste, te, te aumenta el, el sentido de, de motivación, de ánimo, este, te empodera, exacto, Graciela, te empodera, te, te hace valorarte a vos mismo, a vos misma, es clave en eso, este, bárbaro, gente, fantástico, demuestra la presión, sí, mostrar, buscar eso, qué otro tema, qué otro tema, este, algo, el tema del elogio, lo dijimos, ¿sabes otro tema que me gusta mucho, que habla, es, viste cuando, este, no hago sentir al otro incómodo, yo siempre digo, si realmente haces, estás apretando al otro, para que se ponga incómodo, tenés que estar, tenés que estar listo a matar, tenés que estar listo a echarlo, hacerte a esa persona, pero si no tenés que darle un espacio, para que la persona se pueda, porque no te sirve de nada una persona golpeada, una persona que está, que la han golpeado tanto, viste, por el hecho de que, de descargarte, no sirve de nada, tenemos que tener cuidado con eso, este, no, no, no ayuda.